bienvenidas de nuevo al canal chiquitix el día de hoy les traigo este maquillaje en tonos duraznos recuerden suscribirse y seguirme en las redes sociales como primer paso voy a delinear mis cejas hago primero esto porque así limpio esa zona la ceja está mejor definida más bonita presentable etcétera lo voy a limpiar con un poco de corrector en la parte de arriba y así también en la parte de abajo y lo voy a difuminar con una brocha plana para distribuirlo uniformemente hacia ambos lados el corrector que estamos distribuyendo en la parte del párpado móvil y debajo del arco de las cejas este me va a servir como un primer para las sombras entonces va a hacer que te dure más las sombras en el rostro puse primero un primer para humedecer el rostro y el que están viendo ahorita es para matificar lo pongo solamente en la zona t ahora voy a poner mi base de unique lo voy a poner con una brocha de cerdas de alta definición lo pongo muy bien lo difumino totalmente y ahora sí ya que puse mi base voy a hacer una combinación de esos dos tonos mate con una brocha amplia para poner el tono de transición ya saben el tono de transición me sirve muy bien en la cuenca para saber que de ahí para abajo trabajo y no me subo debajo del arco de las cejas voy a poner un tono hueso nada más para darle iluminación pero de igual manera es mate lo difumino muy muy bien y después voy a tomar ese tono es rojizo como un tipo ladrillo pero lo voy a poner bien pegado a la cuenca con una brocha más pequeña para no subirme más arriba de los tonos que ya habíamos puesto en el párpado móvil es un tono rosado cobrizo y pongo un poquito más del tono ladrillo algo un maquillaje la verdad muy muy sencillo pongo mi delineador líquido mate con colita pero ya saben que la colita la pueden omitir estas pestañas que vienen siendo el modelo wispy lo pongo muy bien con la ayuda de unas pinzas y en la parte de abajo voy a hacer los mismos tonos la combinación de los naranjas voy a poner el ladrillo y por último un poco de café oscuro ahora vamos a corregir todo el rostro voy a poner un poco de corrector para dar iluminación en esas zonas y estoy utilizando esa brochita que le estoy le estoy colando a ver qué tal la siento pero la verdad va muy bien y después les platicaré ya más a fondo sello obviamente el corrector con con una brocha amplia un poco de como que bronceado nada más quiero que se vea un poco de calor de calidez en el rostro más enfatizado en la parte de las mejillas el contorno con una brocha más pequeña como lo ven y eso sí a difuminar muy bien varias capas de rímel pestañas inferiores y superiores para que se combinen con las postizas el rubor es el tono borgoña de bisú quito exceso porque es súper pigmentado un poco de iluminador y el labial voy a poner primero es un tono nude y arriba puse un gloss durazno mate y ese viene siendo el look final espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo bye bye